La Canarista para toda la Chaqueñala Si yo vivo yo blanco, yo voy mirando el lucero Guiado por las estrellas, yo voy buscando el sendero Me voy al lugar de la luz, porque esa luz se va Yo me voy a un pago hermoso, se llama Marta Borralla Me gusta volver al gancho, antes que canten los gallos Y cerca la madrugada, haga los pito en mi bancho No te acabe lucio loca, nunca deje de copiar A la gente de tu pago, no la deje de alejar Métale viejo Métale viejo Métale viejo Los años ya van pasando, las compras que yo he cantando Solitas se van quedando Cuando montó mi caballo, sin saber de mi destino Y le pegó alguna copra, en la mitad del camino Pobre mi madre querida, tal vez me estaré escuchando A pesar de su tristeza, yo la consuelo cantando No me al cabello, sin hoja, nunca deje de copiar A la gente de tu pago, no la deje de alejar A la gente de tu pago, no la deje de alejar